Gracias, Presidente. Nosotros en las comisiones conjuntas expresamos nuestro apoyo a este proyecto, pero nuestros reparos, especialmente en uno de los artículos donde se defiende la justicia premial. Antiguamente, con esta ley, no se le daban tantos regalos a los delincuentes, y yo lo expresé en ese momento. Si ustedes analizan la ley de restitución de tierras, ustedes ven cómo un campesino que compró hace 26 años, con los medios legales que le brinda al Estado y le exige al Estado, un pedacito de tierra, y que hoy ese bien adquirido lícitamente lo pierde por el simple hecho de cualquier denuncia de una presunta víctima. Mientras que aquí, el bien adquirido ilícitamente termina siendo entregado a ese delator o a esa persona que colabore con la justicia. Ahí tenemos un problema ético que lo discutimos incluso con el fiscal. Pero referente a que los bienes se le entreguen a la fuerza pública, de verdad que me extraña a mí la falta de solidaridad de quien ha dicho que no debería ser para quienes dan su vida, sus ojos, sus piernas sin conocernos, a quienes entregan todo por la libertad de un país. Si a alguien hay que darle honores y respeto es a quienes han hecho su carrera militar, enfrentándose a los terroristas más salvajes de la historia de la humanidad, como han sido los guerrilleros de las FARC, del ELN y del EPL. Ahora resulta que no, que también son ciudadanos de segunda categoría. Ni siquiera se les ha subido el sueldo en estos tres meses a militares y policías. Yo creo que este país tiene una deuda histórica con ellos. Gracias, presidente.